Republicana Zuricata Bueno, esta yegua gasteada Una yegua que es impresionante su estructura, su volumen, su costilla su grupa Esta yegua tiene es hija de Jabuel Guardián Guardián es un hijo de Betelatino es madre pretal es una madre monterralo, que es facón es una gran combinación de pedidos funcionales y morfológicos que dan esta impresionante yegua de estructura, caja volumen, y está preñada con el horno de barro el vallo hijo del curanteado del madre de Jabuelón, del honorista campeón de freno de oro así que tenemos una combinación extraordinaria